Estás entrando al espacio donde no existe el tiempo. Una habitación interior donde aguarda el espíritu. Aquí las posibilidades son infinitas. Estás entrando a tu yo cósmico. Si deseas apoyar este canal, puedes hacerlo en Patreon o a través del botón de gracias. Estaré sumamente agradecido. Hola, bienvenido a esta meditación. Hoy haremos un ejercicio visual para salir al plano astral. Para eso observa este paisaje. Reténlo en tu memoria, ya que intentaremos llegar a él esta noche. El pensamiento es una herramienta poderosa en la práctica del viaje astral. Nos permite visualizar, imaginar, incluso sentir. Y a su vez nos hacemos conscientes de la posibilidad de volar en el espíritu. Este ejercicio, además de prepararnos para el viaje astral, también estimula los sueños lúcidos. Los sueños de vuelo. El paisaje que estás viendo existe. Está ahí en algún lugar en este momento. Simplemente siendo él. Visualízalo en el presente. Trasciende tu visualización más allá de la pantalla. Ponte cómodo en tu cama o lugar de meditación. Cierra tus ojos y haz tres respiraciones profundas. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Lento y profundo. Exhala. Relájate y respira normalmente. Enfócate en tu cuerpo. Deja caer todas las tensiones de tu cuerpo. Brazos y piernas se relajan por completo. De dos de las manos y de los pies. Abdomen y pecho. Todo comienza a entrar en una relajación deliciosa. Suelta por completo. Suelta por completo. Enfócate en tu rostro. Ahí es una de las partes donde más tensiones se acumula. Suelta completamente todos los músculos de tu cara y entra en una relajación deliciosa. Hasta los más pequeños músculos se den a la gravedad y se relajan. Ahora tu mente. Tus pensamientos. Relájate. Relájalos por completo. suelta. Y suelta tus pensamientos. Y suelta tus pensamientos. Que tu mente y tu cabeza se mantengan tranquilos. Imagina un punto a un metro por encima de ti. Mantén tu conciencia enfocada en ese punto, un metro separado de ti. Este punto es donde se sitúa tu cuerpo astral para comenzar el viaje. Poco a poco tu cuerpo se vuelve más ligero. Cada vez más ligero. Tú solo suéltalo y envuélvete en una profunda relajación. Visualiza cómo comienzas a elevarte lentamente. Elévate despacio hasta llegar a ese punto a un metro de ti. Simplemente flotando. Elévate despacio hasta llegar a ese punto. Sigue elevándote. Elévate. 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 Ahora visualiza tu cuarto desde esa nueva perspectiva. Observa cada rincón de tu cuarto. Observa cada rincón de tu cuarto. Es tiempo de viajar Abandona tu cuarto Elévate por encima del techo de tu casa Da la orden mental para que esto suceda Sigue elevándote Ve más arriba hasta que consigas una altura de 50 metros Siente el espacio El viento Hay una libertad inigualable Es la libertad del alma Ahora coloca la idea En tu mente De visitar aquel lugar Ese hermoso acantilado Fíjalo en tu mente Al hacerlo generas una conexión psíquica Entre tú y aquel lugar A partir de ahí Comienzas a desplazarte por el espacio Visualiza como abandonas tu ciudad Y comienzas este viaje hacia aquel sitio Pasando por montañas Ríos Ciudades Siente la libertad De volar Ahora te encuentras frente a aquel lugar Un paisaje Un paisaje Hermoso El cielo está despejado Y el sol Está radiante No hay frío Ni calor La luz ilumina perfectamente Todo se ve Completamente Claro Y definido Tú Simplemente Estás flotando Contemplando La belleza El mar El mar Tiene un color Turquesa Muy hermoso La espuma Del agua Choca Contra las rocas Puedes Puedes observar Pequeñas lagunas En la orilla Que se crean Al subir la marea Pero lo más impresionante Es aquel acantilado Puedes observar Algunas grietas Que se han hecho Por el tiempo La combinación De los colores Del mar Y de las rocas Pintan El paisaje De manera Única Un espectáculo Visual Asombroso Puedes notar Algunos pájaros Volar Cerca del borde Hay movimiento Hay vida Todo está lleno De vida En la cima Puedes ver Pequeños árboles Y vegetación Moverse Por el viento Es perfecto Hay un gozo En ti Algo Que te llena Que te hace sentir Completamente Vivo Respira En este momento Ve hacia la cima Acércate Coloca tus pies Suavemente Sobre un lugar En la cima Al hacerlo Sientes conexión Con la tierra Sientes la vida Mira hacia el horizonte Contémplalo Es bellísimo Es perfecto Es perfecto Pocas personas O quizá nadie Ha estado En ese lugar Donde te encuentras Ahora Abajo Junto al mar Hay dos pequeñas Cuevas Acércate Acércate A la orilla Y obsérvalas Sabiendo que puedes Volar Déjate caer Deja Que la gravedad Suceda Disfruta Y vuela Llega Hasta las dos Cuevas Debajo Es maravilloso La experiencia Es única E inigualable Entra por las cuevas Y explora el lugar Puedes escuchar El viento Las olas En este sitio Hay menos luz Pero puedes ver Cómo entran Los rayos Del sol Creando Un ambiente Único Respira Disfruta La meditación Ha terminado Pero si lo deseas Tu viaje continúa Dejaré Un momento Más la música Por si deseas Seguir visitando El sitio La conexión Se ha generado Entre tú Y este lugar Tan increíble Quizá Esta noche Visites Realmente Este sitio Porque todo Es posible Nos vemos pronto 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.